El compromiso que quiero hoy hacer aquí en la laguna de Zumpango es muy concreto. Vamos a poner plantas de tratamiento, calculamos que una de 500 litros por segundo sería suficiente para que esta laguna se llene con agua tratada. Entonces, el proyecto para mí va a ser recuperar lagunas, no sólo aquí, sino en muchas regiones del país, haciendo tratamiento, cuidando nuestro hábitat, nuestro medio ambiente, obviamente captando agua de lluvia para las viviendas.